Hola a todos, hoy os hemos preparado un vídeo sobre cómo integrar cámaras IP Foscam en OBS Studio para subir vídeos a YouTube en directos. Hace varios años hicimos un documento en nuestro blog donde se hablaba sobre esta configuración, pero hoy os hemos querido preparar un vídeo actualizado con un modelo de cámara muy común como son los modelos de Foscam. Como ves, ya tenemos nuestra cámara IP Foscam y podemos verla en el software VMS. Accede a ajustes y red para ver la dirección IP donde se encuentra la cámara configurada en tu red local. Con esta información solamente necesitarás descargar el software gratuito OBS Studio para poder subirla a YouTube, Facebook, Twitch y otras redes sociales. Aunque en este vídeo vamos a mostrarte el ejemplo de YouTube. Este software se estará ejecutando en tu ordenador que deberá estar encendido y que irá subiendo a YouTube el vídeo de tu cámara IP. Es una idea muy interesante para retransmitir eventos, conciertos, paisajes naturales o simplemente integrar una cámara IP en una página web a través del enlace que te proporcionará YouTube. Al entrar en el programa te aparecerá este asistente, aunque vamos a saltarlo para ver un resumen de las funciones que permite el software. En la parte izquierda aparecerá información sobre la escena que se va a crear. En el apartado de fuentes tendremos la información realmente importante en nuestro caso y que consistirá en la parte que conectará el programa con tu cámara IP y que en este caso será un modelo de Foscam. Selecciona Fuente Multimedia y pon en este apartado un nombre que describa la cámara IP que vamos a conectar. Desde una barra en este apartado tendremos que poner una URL a través de la cual se verá el vídeo de la cámara y que esta información puede variar según el modelo de cámara como indicábamos en el documento del blog. Pero para saber cuál es la dirección que debes poner te dejaré en la descripción el enlace de esta página, desde donde poniendo la marca de tu cámara IP y que en nuestro caso será Foscam, te aparecerá casi todos los modelos del fabricante y distintas opciones que puedes probar para ver cuál funciona en tu cámara. Por ejemplo, nosotros ya hemos probado que esta opción es muy compatible con bastantes modelos de cámaras, así que la seleccionamos. En esta línea tienes que poner la dirección IP de la cámara y que hemos obtenido antes del software VMS. Nombre de usuario y contraseña que tiene la cámara y que conocerás ya que la has tenido que utilizar para entrar en la aplicación VMS. Genera la dirección URL y cópiala al portapapeles. Regresa al programa OBS Studio y desmarca la casilla Archivo local, ya que no vamos a indicarle un fichero de vídeo sino una dirección desde donde accederá a la cámara. En el apartado Entrada pega la dirección URL que hemos obtenido de la página anterior y en la cual se indicará la dirección IP local de la cámara, así como el nombre de usuario y contraseña para que se pueda conectar con ella. Los demás campos no son obligatorios, así que puedes omitirlos por el momento. A los pocos segundos aparecerá una vista previa de la cámara si la dirección URL que has puesto era la correcta para tu modelo de cámara o podrás seguir probando hasta localizar la compatible con tu modelo. Ajusta el tamaño de la imagen en la pantalla que se subirá a internet. Aunque permite muchos más ajustes como mostrar varias cámaras o imágenes superpuestas, vamos a centrarnos en hacer la configuración de subir el vídeo para ver la parte más importante. Abre los ajustes y en el apartado de Emisión, desde el desplegable Servicio, busca la plataforma que quieras utilizar y que como ves permite muchas además de YouTube. Pulsa en conectar cuenta para desde el navegador que tengas configurado por defecto indicar el canal al que quieres subir el vídeo de la cámara IP. Con todos los permisos dados regresa a OBS Studio y ya lo tendremos todo listo. Desde aquí podrías acceder al chat de YouTube, pero vamos a cerrarlo para ver únicamente el funcionamiento más básico. Pulsa en Iniciar transmisión y nos pedirá que demos más información que se compartirá con YouTube, en nuestro caso sobre el directo que vamos a crear. Título de la transmisión. Descripción y privacidad que en nuestro caso vamos a ponerla en Oculta. El apartado de Categoría lo utilizará YouTube para organizar el directo subido. Indica una miniatura del vídeo. Para terminar el proceso es necesario que indiques si el vídeo está creado o no para niños. Ahora puedes pulsar sobre Crear transmisión para comenzar a subir el vídeo de la cámara FOSCAM a internet en directo. Si te aparece este mensaje es porque no tienes una tarjeta gráfica muy potente, aunque no debes preocuparte. Solo que el software utilizará más recursos de tu ordenador mientras que se estará ejecutando. Pulsa en Archivo, Ajustes y Salida. En el apartado Codificador indica que utiliza un codificador por software. Vuelve a iniciar la transmisión y ahora sí debería comenzar la subida del vídeo a YouTube. Accede a la ventana de YouTube dentro del lateral contenido y selecciona arriba en directo para ver las subidas en directo que se han realizado y que como ves aquí tienes la transmisión que estamos haciendo en este momento de la cámara IP y que puedes completar con más información desde el detalle del primer vídeo. De esta forma, podrías subir el vídeo de una cámara IP FOSCAM a un canal de YouTube. Al igual que otros vídeos en directo, podrías manipularlo una vez subido a YouTube o compartir la dirección un url con quien necesites. Antes de terminar el vídeo, y aunque se trata de una configuración del programa OBS Studio, quiero decirte que desde abajo en el apartado de Ajustes puedes personalizar algunos valores para ajustar la velocidad del vídeo que se mostrará en el vídeo. Resolución del vídeo que se subirá a YouTube. En este apartado indicarás la resolución de salida, es decir, la calidad de la cámara IP y con la que podrás subirla o bajarla para buscar un equilibrio entre la calidad que buscas y la fluidez en las imágenes que se vean en YouTube. Estos ajustes te tocará probarlos para encontrar el que mejor se adapta a tu vídeo. En el apartado de FPS o fotogramas por segundo indicarás el valor de las imágenes que intentarán mostrarse en un segundo. Un valor alto intentará mostrar imágenes más fluidas, pero en algunos momentos puede tener saltos si el procesador no logra ajustar el tiempo de las imágenes que le indicas. Un valor en fotogramas más bajo te mostrará imágenes digamos más a salto, pero de manera continua sin saltos ni parones. Juega con todos ellos hasta encontrar la configuración que mejor se adapta al vídeo que quieres mostrar. Aunque antes lo hemos nombrado de paso, en el apartado de salida, si tienes una tarjeta gráfica potente puedes indicar que la aceleración sea por hardware. Si optas por una aceleración por hardware, con una buena tarjeta gráfica, desde este desplegable puedes seleccionar entre varias opciones desde una menor calidad pero con mayor fluidez en las imágenes, hasta el otro extremo con una mayor calidad de imágenes pero con menor fluidez en el vídeo. De manera similar puedes un resumen mediante la codificación por software. Espero que te haya gustado el vídeo sobre cómo hacer este proceso con tu cámara IP, aunque si te ha quedado alguna duda déjame un comentario en la parte de abajo para ayudarte. ¡Gracias!